¿Cuál es el secreto a todos estos jóvenes que anhelan llegar a ese punto como el que hoy usted está? Gracias, sí, la perseverancia sin duda es la clave y no dejar de creer en ti y no dejar de creer en tus sueños y que eres valioso y que tienes la capacidad de lograr lo que te has propuesto. Yo soy Gregorio Fernías, actor de Cicero C. Paraíso y gracias a la invitación de nuestro prefecto Esteban, su esposa Selena y a todos los jóvenes. Chao.